Moa 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 Ya, alcanzo el inicio Tienes que convertirte en la idol Puerta acá Ya, hay moja en compasión Porque estoy dirigiendo el planeta Con unidos todos los sueños Si quieran también Juntos cantaremos hasta aquí Moa Moa Ya, hay, 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 cha 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 El caen se convió, pase de mi rutina Faito, baito, mitori Pero al mañana una sonrisa hay que dar ¡Aguila maríjana! ¡Guau! Puedes ser siempre ¡Solo nadie me sumará! No tengas miedo que no duras para siempre ¡Solo nadie se rompió! Aprende a ignorar todas las políticas No me gusta actar de manera muy formal Con los sentimientos que haremos Que haremos una canción En el escenario es pecho nuestro nuestro No nos vamos a Ya, al tanto y limitar Tienes que convertirte no importa Ya hemos quien compartir Porque torres tanto es la meta Unidos con sueños y levantar Juntos cantaremos Tantos tim ¡Wow! Ya! ¡Hey! 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 ¡Cachacacam! Ven en el mundo La gente ruidosa ¡Preamsaros! ¡Mino! ¡No me no es Como hay vasos físicos Y ya lo demostraré Mi sueño me lo sé Que yo soy de sí, para cómo Humilo y siempre hay que ser Logra tus sueños, recuerda de dónde vienes Y la tira heroína Y la gente dirá, como que lastimará Sunday girl, I need No te dejes ir, por las noticias pasas You dear, she's too cool La misión nos es una hermana Cada vez nos es pasas Vamos a cañar, ya me baila De cantar Vamos a cañar Un día sin mar y más Otra oportunidad cumplirá Tus sueños, ya, muy fuerte Cantarás, seremos Estación en los medios Y hablando juntos Para se espeñar Esta melodía es Para ti Womoba Jump Happy Womoba Jump Flammering Womoba Jump Con el corazón de un grande ¡Ahí lo vamos a quitar! En la oscuridad Que ya una luz deslombrante Brillará Hacia un futuro Donde ya no existir Donde ya no existir No vamos a cañar Alcanzar el inicio Tienes que convertirte en algo En perfecta Emocion comparte Con tu sonrisa es nuestra meta No vamos a cañar Alcanzar el inicio Tienes que convertirte en algo En perfecta Emocion comparte Con tu sonrisa es nuestra meta No vamos a cañar En perfecta En perfecta La tarde En perfecta AsIVE En perfecta Gracias.